7 cuartos menos 5 sextos, ahora esta resta no la puedo hacer directamente ya que los denominadores son diferentes entonces tengo que calcular el mínimo común múltiplo de 4 y de 6 para poder hacer la resta entonces vamos a hacer la siguiente tabla y aquí tenemos la tabla para calcular el mínimo común múltiplo vamos a empezar calculando la mitad, es decir, alguno de estos dos números o los dos se puede dividir entre 2 y que no nos salga decimal y como vemos los dos cumplen esto por lo tanto voy a escribir el 2 y hacemos la división 4 entre 2 nos da 2 y lo escribo abajo 6 entre 2 nos da 3, ahí está aplicamos la misma idea pero ahora con el 2 y con el 3 alguno de estos dos números o los dos tiene mitad, claro que sí por lo tanto voy a escribir el 2, 2 entre 2 nos da a 1 3 entre 2 nos da con decimal, por lo tanto no tiene una división exacta entonces lo vuelvo a escribir, ahí está ahora, cuando en una columna llegamos a 1, este 1 lo vamos a volver a bajar quiere decir que ya acabamos con esa columna vamos con el otro, el 3 no tiene mitad, lo que sigue es la tercia y 3 entre 3 nos da a 1 por lo tanto ya acabamos también la columna del 6 entonces el mínimo común múltiplo del 4 y del 6 que son los denominadores de nuestras fracciones se calcula de la siguiente manera multiplicamos los números que están en la columna de la derecha 2 por 2, 4, 4 por 3, 12 quiere decir que el 12 es el mínimo común múltiplo de 4 y de 6 entonces voy a escribir el mínimo común múltiplo como denominador que es el 12 continuamos, ahora vamos a empezar con esta fracción el 12 que nos salió como mínimo común múltiplo lo vamos a dividir entre el denominador es decir, 12 entre 4 nos da a 3 y lo vamos a multiplicar el 3 por el número de arriba 3 por 7, 21 y lo escribimos aquí escribimos el menos hacemos lo mismo con esta segunda fracción 12 entre 6 nos da a 2 2 por 5 es 10 y lo escribimos acá continuamos, igual ahora hacemos la resta que está en el numerador 21 menos 10 es igual a 11 ahí está entre y escribimos el mismo denominador que es 12 entonces chavos, para concluir 7 cuartos menos 5 sextos es igual a 11 entre 12 y nos vemos en el próximo video